¡Buenas, buenas! Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vengo trayendo premios gratis que vamos a reclamar por parte de esta nueva revolución. Se acerca este nuevo eventazo donde vamos a poder conseguir varias cositas totalmente gratis. Y bueno gente, pues antes que todo te pido que te suscribas al canal, actives la campanita y dejes una meta de 200 likes para seguir subiendo este tipo de contenido. Vamos a hablar de varias cositas que van a llegar al juego por parte de esta revolución. Unas cosas que regresan por diamantes y otras cosas que regresan para poderlas conseguir totalmente gratis. Bueno gente, bien, sabemos que esta revolución llega con paquetes de skins interesantes. Bueno, por el momento no he visto que si se han filtrado cositas de la revolución, ya que los mire y ya sé si hay skins nuevos de la revolución nueva. Pues se los estaré mostrando en un próximo video. Aquí les voy a estar mostrando todas las cosas que en sí van a llegar totalmente gratis. Ojalá, ojalá que regresen unas cositas gratis interesantes que ahorita las voy a estar mostrando. Así que mira el video, mi crack. Bueno gente, bien sabemos que pues esta revolución llega con el skin evolutivo. Llega con, bueno, regresa el hiper libro. Llega la paredcita esta que hemos hecho en pantalla. Los puños actualmente los tenemos en el juego para poderlos conseguir. Te consigo, si quieres unos puños te consigo que te consigas estos que tenemos actualmente. Porque la verdad es muy sencillo conseguirse estos puños actualmente los que tenemos. Ahorita, 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 verdad. Pero no, gente, como bien te comento cositas gratis que van a llegar. Que por el momento solamente se sabe que van a estar regresando para poderlas conseguir gratis. Por ejemplo, la mochilita que tiene el skin de revolución. Posiblemente también es skin de revolución. Está llegando totalmente gratis. Un skin masculino. Y bueno, también skins de autos como es muy, muy común. El skin de machete que es parte del skin ese de león de la revolución antigua, verdad. Algo así león, algo así era, no, era un tigre o como era. No me acuerdo que era. Pero bueno, ahí vemos también una cosita interesante que es una tablita que la verdad pues se ve interesante. Y bueno, creo que se consigue solamente iniciando sesión o haciendo X retos. También esa mascarita de revolución la van a estar regresando lo más seguro para esta nueva revolución. Y bueno, gente, son cositas que por el momento están confirmadas para que lleguen gratis. Que han llegado anteriormente gratis. Y lo más seguro la regresen gratis para esta nueva revolución. Pero bueno, por el momento solamente son estas. Ya que se fit las demás se las estaré mostrando. ¿Por qué? Porque van a llegar más cosas gratis que son parte de la nueva revolución. Aquí vemos también un eventazo donde podemos conseguir un skin como premio mayor. Un skin de hombre que la verdad se ve muy fachero. Y es parte de la revolución. Puede que para esta nueva revolución cambien el skin y pongan otro skin como premio mayor. Ya sea que pongan el primer skin de la revolución. Y es el que vemos en la parte de izquierda. Es el que la verdad está más fachero que todos. Es muy buenardo. O puede que implementen otro skin que es parte de esta nueva revolución. O otros skins que son parte de las antiguas revoluciones. Y bueno, gente, un skin femenino que lo más seguro van a estar implementando. Para poderlo conseguir totalmente gratis. Agente de agua se llama. Bueno, ahí vemos más recompensas te esperan. Únete a la lucha el 25 de junio del 2022. Pero para este 2023 vamos a ver este paquete de skins también para poderlo reclamar total. Bueno, ¿me qué? ¿Dije 2022 o dije 2023? No me acuerdo. Bueno, para este 2023 vamos a poder conseguir más skins totalmente gratis. Y bueno, gente, una cosita, una cosita interesante también que es parte, que puede que sea parte de esta nueva revolución por parte de este nuevo evento. Y también fuera interesante que lo implementaran, no en esto, bueno, que lo implementaran en el evento, en el juego. Pues para poder canjear por esos tokens. Pero que implementaran cajitas, cajitas que ahorita vamos a estar hablando de ellas. Bueno, ahí vemos pues también los diferentes puños, que la verdad están muy facheros. Me crean que están muy facheros. Vemos el puño de la cobra. Vemos este puño que son unos puños antiguos. Que la verdad estuvieron muy buenos que los estuvieran implementando. Una cosita, otros puños, otros puños que estuvieran buenos que regresaran. Y lo más seguro regresen con el skin evolutivo. Bien, sabemos que actualmente tenemos los puños del skin evolutivo de la revolución. Pero no tenemos el skin. Lo más seguro que los estén guardando para el evento cuando esté llegando. Y pues que llegue con estos puños que vemos aquí en pantalla. Que la verdad están muy facheros los puñetas. Mi gran me gustan, se ven interesantes. Y bueno, estuviera muy bueno que lo implementaran pues con ese paquete de skin. O ya sea que lo implementaran como los puños que tenemos actualmente de la revolución. Para poderlo conseguir con solamente tres tokens. Eso sí, estuviera muy interesante. Para poder reclamar los puños dragón. Los puños míticos, los puños epicardos. O como bien te comento, estuviera muy bueno. También lo implementaran con este paquetito de skin, ¿verdad? El skin llegará en el toque número 5. Y los puños llegaran en la bolsa de premios como es común. La verdad que se ven muy buenos. Se ven muy buenos el paquetito de skin de la revolución. Dime tú en los comentarios si te gusta o no te gusta. Pero bueno, me gusta. Se ve facherito, se ve facherito. Pero solamente yo tengo dos. Tengo el de Cobra y el de Buya. Que son los únicos que actualmente se pueden cambiar el color gratis. No me acuerdo si este se puede cambiar el color gratis. Pero bueno, si tú sabes, dímelo aquí en los comentarios, mi crack. Bueno gente, también vamos a hablar de las cajitas que bien te comento. Que puede que lleguen pues en evento gratis. Para poder reclamar varios puños totalmente gratis. Ojalá que para esta nueva revolución, Garena Free Fire esté implementando el evento de los diamantes gratis o de los diamantes rosas. Ya sabemos que esos diamantes los podemos conseguir haciendo X misiones. Y estuviera muy bueno que Garena Free Fire implementara pues esa cajita. Bueno, esa cajita en este evento de los diamantes rosas. Y la caja es con estos diferentes premios que vemos en pantalla. Si no puedes conseguir los puños permanentes. Puedes conseguirlo por días o para poderlos obtener por horas. La verdad que estuviera muy buena esa temática de evento en el juego. Si no puedes conseguir Tensi cuando llegan los puños y no puedes gastar mucho dinero. Pues sería muy bueno que implementaran este evento. Ya sea que tenga la suerte de conseguirlo totalmente gratis. O ya sea que lo puedes reclamar solamente para usarlo por horas. Eso sí, estuviera muy muy bueno pero sin gastar dinero en el juego. Solamente estar jugando. Esta temática de evento estuviera muy bueno que la estuvieran implementando para esta nueva revolución. Este nuevo eventazo, ¿verdad? Bueno, aquí vemos también otra cosita que van a regresar para esta revolución. Lo más seguro, lo más confirmado. Y lo más seguro llegue en evento de ruleta de tokens. En incubadora no creo que esté regresando. Sino que en ruleta de tokens lo más seguro van a estar regresando. Las M60 que la verdad se ven más facheretas. Se ven muy facheretas. Y la más seguro regresen para esta nueva revolución. Y bueno, ahí vemos a cada una de las M60. La más poderosa, la más podrida, la más F, la más horrible, ¿verdad? Ahí la vemos ahí en pantallita que la verdad están muy muy facheras. Y son las M60. Aspecto de revolución. Pero bueno gente, espero que te haya gustado y encantado el video. Suscríbete si eres nuevo, activa esa campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!